Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con Ace Rojo. Me lo habéis pedido bastante, aprovecho que estoy en el regional y que tengo que grabar bastantes vídeos y he dicho, va, pues me apetece grabarme algo divertido. Total, el regio ya ha pasado, cuando estéis viendo esto probablemente ya estemos acabando o ya habrá acabado el día 1 del regional, quedará solo el Topcat. Así que, pues nada, vamos a divertirnos un poco. Antes de pasar a la lista, como siempre, agradecer a toda la gente que me apoyáis en Patreon, en los miembros de YouTube, etc. Así que pondré un segundito vuestros nombres por aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Recordad que podéis apoyar canales o tanto en Patreon, que me apoyáis bastante más, como con los miembros de YouTube. Y nada, vamos ya a por esa lista. Y ya estamos por aquí con la listita. Esta, básicamente, es una clásica de Ace rojo, añadiendo cartita nueva que bufa mucho a este deck, como es el nuevo Ace de coste 5 rojo. Que, aparte, también para el sabor rojo-amarillo, que en un futuro le traeré un vídeo, también es una carta que va muy, muy, muy bien. Pero bueno, es un deck que el Barba D7 decido no meterlo después de probarlo. Me gusta más el Ace D7, las cosas como son, y me entra mejor en curva. Pero bueno, vamos muy heavy cargados de eventos, como podéis ver. ¿Por qué? Porque para aquellos que no lo sepáis, que este líder ya tiene un tiempo y mucha gente no lo conoce, Porgas de Ace rojo de OP3 es 5000 de poder, 5 vidas monocolor, no tiene novedad en ese sentido. Pero, cuando este líder ataca o es atacado, puedes trasear cualquier número de eventos o stage de la mano. Y por cada uno que hayas traseado, este líder gana más 1000 de poder durante el combate. O sea, podemos trasearnos stage, o sea, stage, sí, bueno, y eventos para ganar 1000 de poder en defensa. O sea, básicamente los eventos tienen todos counter 1000, lo cual es espectacular. Pero también lo podemos hacer en ataque. Entonces, si necesitamos meter un Lethal y estamos cortos, pero tenemos 4 eventos, pues, ala, más 4000 de poder y a ser feliz. Es líder versátil, es bastante bueno y nos permite ir muy cargados de eventos sin que nos briqueen. Lo cual, con los eventos rojos de destrucción que hay y más con acceso a cositas de barba blanca, van bastante fresquitos. Luego, cosas que llevamos, counter 2000 dotamita, no hay mucha más ciencia aquí, es simplemente muy bueno. Llevamos 3 barbas de 9, cuando llegas a estos turnos y te lo puedes permitir bajar un barba, te pueden marcar la partida completamente, te vuelve un 7000. Ya es difícil pegarte, más que descartando el evento ya eres un 8, te tienen que pegar ya números bastante altos para molestarte. Tienes bastante counter 2000 también en el deck, no hay mucho brick, entonces, está en un muy buen spot. Y luego lo de, con 2x2 al atacar, destruir 3000 es, va bastante fresquito con la reducción de poder extra que tiene este deck. Yozhu de counter 2000 y en caso de emergencia, por don por uno, si tienes dos vidas o menos, este líder gana rush. O sea, perdón, este bicho gana rush si tu líder es va a beber, que lo es. Entonces, te puedes servir en caso de emergencia como un rusher, pero por lo general es counter 2000. Ace de 7, 7, 7000. On play, das a dos bichos del rival menos 3000 de poder y si tu líder es piratas de barba blanca, que lo es, gana rush. Entonces, estamos hablando de 7, 7000 que mete menos 2, o sea, mete 2 menos 3000. Y esto te permite limpiar mesa, si lo juegas después del barba ya destruyes 6000, es muy fácil. Puedes meter un cabezazo a uno y el otro destruirlo con efecto, lo que tú quieras. Tiene combos bastante buenos, limpia mesa, te sirve para acabar partidas. Carta muy, muy importante. Luego llevamos 4 marcos, blocker. Vienen en el ST, así que fáciles de conseguir. Básicamente, cuando es hecho cao, podemos trasearnos cualquier carta que tenga piratas de barba blanca en sus tipos. Y si tenemos 2 vidas o menos, este bicho vuelve rasteado. Entonces, no tiene piratas de barba blanca, no tiene piratas de barba blanca, no tiene piratas de barba blanca. No tiene piratas de barba blanca, no tiene piratas de barba blanca. Esto sí, esto sí, no tiene piratas de barba blanca y no tiene piratas de barba blanca. quitando estas cartas de aquí esto de aquí esto 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 y esto el resto todo nos vale entonces tenemos targets a dolor que tienes barbas atascándote la mano pues puedes sacrificar uno para mantener el marco en campo y ganar value así que muy interesante la cartita nos permite mantener presencia en mesa luego tenemos hizo buscador para encontrar todas las cartas de barba blanca que ya hemos visto que son bastantes marco de coste 5 metes presión en mesa al ser cao podemos trasearnos un evento de la mano que por lo que sea tenemos bastantes targets y este bicho vuelve al campo igual que el marco blocker y durante tu turno con play destruyes un bicho del rival de 3000 de poder o menos que es bastante poca cosa pero si lo combinas que si con otama que si con algún evento tipo fire feast o demás pues ya puede llegar a hacer más cosas es cierto que se queda un poco flojo aquí en comparación a otros decks como en marco pero sigue siendo una carta decente del arquetipo que cumple más o menos función de mantener presión mesa etcétera etcétera así que va para adentro luego llevamos un par de shanks de 10 vos te es útil si llegas a ley te permite poder quitarte bichos muy molestos que hay ahora mismo en el meta que si do flamingos que si morias que si jacks todo eso te lo puedes quitar de en medio bastante fácil y va muy bien luego tenemos el más que dios básicamente te permite buscar aces y eventos rojos entonces tenemos de target todos nuestros eventos rojos y todos nuestros 6 es por lo cual tenemos bastantes bastantes targets doble buscador me gustan mucho los de este doble buscador luego el nuevo y rush que es la carta que añadimos en 85 que son 56 mil counter 1000 y tu líder es piatas de barba blanca esta carta tiene rush tenemos rushers a dolor las cosas como son una vez por turno si este personaje fuera a ser removido del juego por cualquier efecto del rival en su lugar puedes darle menos 2000 de poder esto es muy duro de quitar en mesa azul no se lo puede quitar negro no se lo puede quitar amarillo no se lo puede quitar pero tienen que destruir dos veces con efectos esto no aplica a combate o sea que si está girado y le pegan se puede ir tened cuidado con eso pero fuera de que estén por combate ya tienen que pegarle a un 6 que es molesto o aquí puedes estar muy muy tranquilo el turno en el que lo bajas y esté enderezado porque no te lo van a poder quitar de en medio es muy muy difícil luego tenemos el eventito de counter que parece meme porque no se juega apenas nada pero uno el trigger es muy bueno y y el efecto contrado flamingo es muy bueno el poder por ejemplo en turno de 8 dones debajo a lo mejor marco bloque de hizo o te bajo un marco de 5 y te meto presión etcétera etcétera debajo leís de 5 y me metes mucha presión al do flamingo porque a la mínima que ataque ella le estás destruyendo boa huyville etcétera etcétera y claro tú esto puedes destruir al personaje que te está pegando y al destruir al personaje que te está pegando el ataque se desvanece así que básicamente es un counter que te protege contra contra cualquier ataque de do flamingo básicamente que no sea del líder y que te permite limpiar la mesa a su vez o sea es bastante bueno en en el meta actual al menos en mi opinión y el trigger destruir un personaje del rival con un poder original de 5000 o menos te permite quitarte jimbeis morias los etcétera 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 o sea la carta me parece interesante en el meta actual luego obviamente llevamos cuatro beams turno de 9 pues te plantó barba me vuelvo un 7 tengo un bim en mano llego a 11 y aparte si tengo otros eventos pues con la habilidad de ace puedo seguir bufándome el ataque si me hace falta muy buena carta defensiva en rojo luego llevamos tres flame emperors si tu líder es por gas de ace es exclusivo y cerrado al líder destruyes un personaje del rival de 8000 de poder o menos y después tu líder gana doble ataque y más 3000 de poder durante el turno trigger destruye un personaje del rival de 6000 de poder o menos como veis tenemos bastantes triggers de destruir con lo cual podemos hacerle bastante daño con los triggers a un dofi o bueno cualquier otro de casi agro pero es que en general ahora mismo en 85 hay muchísimo dofi y ya sólo lo de vale el efecto sí que son siete dones es muy caro pero si tu rival en 6 por ejemplo te juega cualquier bicho de 68 mil 67 mil cualquier cosa de este estilo y tú le puedes denegar todo su turno barrerle el bicho que ha bajado y a su vez meterte un cuestión de 8000 de base que puede ser nueve muy fácil con doble attack está está bastante fresquito incluso no tienes por qué pegar siempre a cabeza con él con este ataque vamos a suponer que el rival tiene un personaje girado con el que te ha pegado que te molesta y un personaje activo barres el personaje activo con el efecto propio y con el 8000 le pegas al personaje girado y ya también te lo limpias las limpiado la mesa entera y tampoco es algo que sea una locura en general lo usas para pegar a cabeza pero también es una opción el poder usar ese más 3000 y pasar del doble attack para limpiar luego tenemos también el fire fish de ace que básicamente tienes que descartar tu evento de la mano tampoco es muy difícil en este deck más que tenemos buscador de eventos destruye es un personaje del rival de 5000 de poder y uno de 4000 de poder o menos trigger destruye un personaje del rival de 5 mil de poder o menos tenemos como he dicho muchos tríos de destrucción la cosa es que esto combado con otama haces mucho mucho daño o con ace en turno de 10 por ejemplo con ace barres casi todo pero con otama ya sólo destruyes un 5000 y un 6000 que es orientado hacia dofi es muy bueno le matas por ejemplo te hace jimba y boa pues jimba y boa adiós los dos por cuatro dones así que no está nada nada mal el eventito si no si por ejemplo juegan la versión con el teach pequeñito y tal pues puedes vale pues destruyo el jimba y el teach por tres dones no está nada nada mal luego también llevamos el fire fish de ace que en este caso llevamos menos no me parece tan tan bueno básicamente metes un menos 4000 de poder y luego si en el rival un bicho con cero de poder y tienes dos vidas o menos le destruyes el cero a ver no es la mejor carta del mundo probablemente si no tuviéramos la habilidad de ace de poder usarlo como counter no lo metería pero aquí es eso lo podemos usar de counter cuando le pegan a nuestro líder recordad que los eventos no los podemos usar de counter cuando pegan a personajes que eso es algo importante los podemos usar de counter contra ataques al líder pero esto sobre todo combado con marco el turno de siete siete es bastante decente combado con ace destruye siete miles si barba está en el campo también te sirve para combarlo y destruir siete miles no se tiene tiene opciones y meter una copia tampoco me parecía una aberración se puede llegar a tocar y quitar la verdad y después tenemos el jet pistol básicamente destruye seis miles que está un poco por la misma función que el there is no way y es a que me bajas una boa pues ya no hay boa ya está y trigger destruye un 6.000 o sea es que es lo mismo trigger destruir tres de destruir tres de destruir tres de destruir tres de destruir no destruye pero casi entonces tenemos muchas cartas que nos salvan de ataques y el trigger del bim si sale cuando tiene que salir queda más mil por el turno le molesta mucho mucho a dofi porque si te sale con el primer ataque de un turno que tiene la mesa llena el bim te metes más mil permanente y ya son mil extra que tiene que meter en cada uno de sus ataques es bastante bastante molesto esta es la lista no es la cosa ultra competitiva del mundo pero sí que es un deck más for fan me apetecía traer al canal así que poquita cosa más vamos ahora a buscar un game en 85 a ver si encontramos algo y ahora cuando tenga un uno así medio decente pues volvemos y le damos vale pues ya estamos por aquí nos ha salido un dog flamingo a ver que elige él vale tenemos doble buscador vamos segundos por lo cual podemos meter doble buscador tenemos evento de counter para matarle los 6.000 es es que peable don pero no es que no falla tija siempre tienen pero no y pilla pero no bueno aunque pilla no estoy idiota estoy medio sobado pues buenos ladrillos venían es de 5 y otro más me radical paso aquí me meten un ataque de 7 jugar desde el top y ya que me caigo bueno una boa no es un jimri vale 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 me va a pegar de 8 así que toca asumir el sol hombre bueno espérate me así lo busca puedo pillar otro flamen pero pero no creo que sea tan bueno en este matchup estoy entre esto y esto esto y esto esto y esto no tengo mucho counter per se fuerte eeeh voy a pillar el counter voy a priorizar counter eeeh y ahora aquí voy a meterle presión doble prefiero molestar con dos ataques de 5 que con uno de 8 bueno le he forzado un 2000 eeeh podía haberme dejado tres dones para tirar esto pero es que lo que me meta va entrar resteado tal mmmm cierto que el siguiente turno ya no me entran tan bien a lo mejor tendría que haberlo hecho que a ver ahora yo el siguiente turno tengo 6 que voy a jugar un 5 jimbi weevil a lo mejor si que me lo tendría que haber dejado eh y que era el gas eso ha sido un pequeño misplay por mi parte me voy a pegar de 3 aquí que se lo concedo obviamente me pega de 5 y aquí voy a dar simplemente el marco hombre a ver lo malo es que no llevo pero me sirves de counter eeeh bueno si si fuera mi par si que podía plantártelo con marco y limpiarte esto y demás pero pero por ahora no puedo pero entonces aquí siempre 6 y me sobra un don eeeh la perona es que aquí me la pela mmm bueno a ver puede ser un ataque más con dones que me pueda llegar a molestar voy a quitármela de en medio y si quiere pegar aquí oye le damos las gracias obviamente no la va a defender y pues yo aquí me voy a pegar de 5 de cabeza y y ahora te voy a pegar de 7 a cabeza y 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 a ver hay un par de micro decisiones que creo que toma el early game y moria venga recupérate el 2000 a no se recuperó la boca ok e tengo que asumir otra mitad vale al menos algo es algo bien de 6 a 6 puedo quitarme el evento este pero es que si no robo nada grande siguiente turno tengo 8 y hacer 5 o 3 creo que es la buena aquí tengo que tirar a yozo vale marco blocker marco blocker me gusta y bastante aparte tengo esto para cargarme a esto muy fácil entonces me tengo que dejar 3 puedo meter marco blocker pegar de 5 y de 7 no me parece tanta tontería tampoco luego de 5 vamos cartitas luego de 7 fuera perfecto marco blocker marco blocker y hostia que putada es que no tengo nada de coste tal me tengo que dejar los 3 dones sin usar es que soy tontito mira hostia este va lleno de beams boa ok esta agua te va a durar muy poquito va a dar don y me va a tocar un poco por saco pero bueno vamos ah pues se lo daba al wibble pega de 7 le puedo matar al wibble y joderle el don que acaba de poner aquí o puedo quitarme el blocker esta me la voy a comer pero no sin antes tirarle esto al wibble otro otra mitad bien, bien bien, bien, bien 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 me miembros. ¡Bien! El problema es que con Otama y esto no llego Pero bueno Me quiere quitar el ace Block Resolve y me lo quito quitándome este marco Que tampoco Tampoco hace mucho value Me oferta gastar un 2000 que no quiero gastar Ahí está, hace doble block Lo puedo dejar ir o gasto el job Ahora lo voy a dejar ir Y ahora me pega de 5 Y se va A ver, brick, brick 1000, 1000, brick, brick 2000, vale, tenía 4000 de counter Tal Yo a ver Y ahora esto me iba a pegar a cabeza Yo voy a pillar el firefist Hostia, vale, sí Me pillaba firefist, Otama para adentro Menos Vuelan esto y esto Y me quedan Don esa punta pala Con lo que le meto una paliza gitana Esto y esto desaparece Esto pega Esto pega Lo dejo a cero vidas Y luego la mía a la vuelta Me quedan 1, 2, 3 ataques Tengo 2000 Más beams Estaría close, eh Habría que ver como Qué decisiones tomamos cada uno Pero esta era ganable La verdad es que Es que sí que era ganable Mínimo Aunque no me dejara el dom del beam De aquí del final El más 1000 me lo podía meter igual Así que Porque es eso Esta me la comería Me quedaría una vida Bajo esto Uso esto Que robaría esto Con lo cual Tendría 2000, 4000 8000 de counter Para 3 ataques Que tendría que parar 2 Bueno, probablemente Le pegaría una vida A ese otro aquí Con lo cual tendría 2 ataques Sabiendo que uno me lo doy parado Barriéndole esto Una hostia aquí fuerte Y luego otra fuerte cabeza Dejándole una vida Y se tupeándome Para acabar el siguiente Estaría close, eh La verdad es que Este game Es una lástima Que la gente no sepa jugar al juego Y se vayan Todo el rato Porque son Imbéciles Pero Hubiera estado bien Ver el final de esta partida Hando algo apurado Porque tengo que dejar Grabados vídeos Para todos estos días Con Todo lo del regio y tal Así que no me da tiempo A buscar muchas más partidas Disculpad Pero voy a ir con esta Pero bueno Poquita cosa más Se ha visto lo que hace el deck Se ha visto un poco Su funcionamiento Así que con eso Estoy contento Y Poca cosa más Como siempre Os dejaré otra vez Por aquí la lista Espero que os haya gustado el vídeo Lo bueno de que esté Con la Es que está arriba del todo Y Ya digo Poquita cosa más De gracioso De que para echarte unas risas Tampoco es muy caro La verdad Una vez que tienes las piezas Y con The Best No te cuesta mucho montarlo Y Y eso Tenéis Recordad que tenéis Si estáis viendo esto Más o menos cerca de la salida del vídeo Tenéis sorteo activo De 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 varias UTAs Unas cuantas en Twitter Y otras cuantas en Instagram De UTAs Custom Con la gente de NaniCars Que tenéis toda la información Abajo en la descripción Y Poquita cosa más Si os ha gustado Ya sabéis Dadle like Suscribíos Y activad las notificaciones En comentarios Me podéis dejar cualquier cosita Que queráis Y lo que os he dicho Instagram y Twitter Abajo en la descripción También tenéis Discord Que en el servidor Estamos cerca de las mil personitas Así que Poca cosa más Nos vemos en el próximo Adiós